¿Qué tal banda correlona? Ya listos para este próximo sábado 23, en lo que será el primer trote escénico nocturno aquí en Cancún, va a estar de lujo, así que quédense que se los contamos todo. ¡Venga! ¿Qué tal banda correlona? O con lo que quieras iluminarte, porque correremos en la oscuridad, nos la pasaremos padre y lo único es estar aquí pendientes, estar en punto de las 7 y media de la noche y pues bueno, acompáñenme que les voy a mostrar ahorita corriendo la ruta que vamos a seguir este próximo sábado, así que ¡vamos a la acción! Bueno, vámonos al trote, vámonos despacito y vámonos a arrancar aquí donde inicia la ruta, en el kilómetro cero nos vamos a incorporar a la lateral de la avenida Bonampac, vamos a pasar por todo el estacionamiento de aquí del kilómetro cero y nos vamos a dirigir hasta la entrada de Puerto Cancún. Y bueno, para no hacerlos esperar tanto con el video, ahorita cortamos esta parte del video porque esta ruta ya se la conocen y ahorita en la entrada de Puerto Cancún nos volvemos a ver. Bien, y justo aquí a los 800 metros, en la entrada de Puerto Cancún, vamos a doblar a la derecha y vamos a pasar aquí a este bonito lugar que ya es conocido por todos como Puerto Cancún. Entramos aquí por el arco, con mucho cuidado pasamos el primer micropuentecito y vamos a seguir derecho por esta avenida, por la avenida principal para luego doblar a la izquierda en la primera ruta de yates. ¡Vámonos! Ya estamos por el kilómetro 800 más o menos, 1800 metros aquí en Puerto Cancún y con cuidado nos vamos a incorporar aquí al puente peatonal, con el pequeño minipaso peatonal que no es puente. Vamos a girar y vamos a girar y vamos a entrar por esta pequeña avenida que, bueno, yo le he bautizado como el Callejón X. Ahí verán la increíble X que está ahí y ahorita continuamos. Seguimos aquí por la avenida, además se imaginan esto de noche que increíble va a estar. Aquí vemos el primer muelle de los yates, del lado derecho tenemos al famoso Shark, el edificio Shark y aquí vamos a ir hasta el fondo de la avenida que son aproximadamente otros 250 metros más y vamos a retornar por esta misma avenida. Pero miren, miren qué bonito. Bueno, aclaro que ahorita lo estoy haciendo en bicicleta, le dije que estaba corriendo, pero bueno, me adelanté porque ya tuve el entrenamiento en la mañana y miren qué bonito, qué bonito lugar para venir a correr. Así que justamente aquí donde está el edificio damos la vuelta y retornamos. Y ya de regreso por esta misma avenida X, aquí podemos ver, vamos a incorporarnos del lado izquierdo de la avenida principal aquí de Puerto Cancún. Para ingresar a la segunda parte del paseo de los yates, de esta ruta del yate, que queda más o menos unos 150 metros aquí adelante. Y ya acercándonos a lo que es la plaza, aquí hay una pequeña microentradita, aquí justamente vamos a doblar a la izquierda y este es el bueno, es el efectivo, esa es la ruta del yate. Y ahorita van a ver por qué es la ruta del yate. Estoy muy muy contento de estar haciendo esta ruta para ustedes, para que el sábado la puedan disfrutar. De noche ya vine y está de lujísimo. Se pone padrísimo toda esta avenida iluminada, todos los edificios que les falta construir todavía. No se imaginan, muy muy bonito. Continuamos por la avenida. Aquí podemos ver al edificio Shark, con ese esplendor que sin duda se va a convertir en un icono en Cancún, si no es que ya lo es. Miren la pobreza. Seguimos aquí y vamos a encontrarnos a espaldas de aquí de la plaza. Aquí la van a poder ver. Miren qué bonita vista. Y esto de noche está súper súper padre. Y continuamos por la avenida, viendo esa esplendorosa toma. Y vamos a subir nuestro puentecito, el primer puentecito. Así que que preparen las piernas porque aquí se pone bueno. El aire ahorita también está bastante padre. Wow. Sea corriendo, sea en bicicleta, como lo quieran hacer, está espectacular. Así que pues si se animan a venir en bicicleta. Bueno, nada más en la parte de la playa les sufrirían un poquito. Pero miren, miren todo esto. Que se van a aventar trotando en la noche. Y ya terminamos esta avenida. Justo con también una salidita que está muy escondida. Por si algún día lo quieren hacer a la inversa, también vale mucho la pena. Aquí nos vamos a incorporar a la izquierda. Aquí sobre la misma banqueta, sobre el mismo andador. Y vamos a ir directamente a donde creen. Sí, al túnel del tiempo. Pero primero tenemos que pasar por la avenida. Así que ahorita les muestro rápido por donde tenemos que acceder al fraccionamiento. Para que puedan pasar. Recuerden que esto está libre para los corredores. Al parecer ya no se puede pasar en automóvil. Pero en bicicleta o corriendo se puede hacer. Aquí pasamos por este andadorcito. Y miren qué chulada. Esto también en la noche está genial. Muy, muy padre. Y esta avenida, esta rampita, nos va a dirigir directamente, nos va a llevar a la playa. Y de ahí vamos a entroncar hacia el túnel del tiempo. Bueno, al final de este fraccionamiento vamos a iniciar con la gravilla. Así que vamos a tener muchísimo, muchísimo cuidado. Bueno, yo ahorita vengo grabando aquí con la bicicleta. A una mano esperemos no tener ninguna complicación. Y vamos a dar vuelta hacia la derecha. Justamente por acá, con mucho cuidado. Ya es gravilla. Ya es suelo natural. Y nos vamos a dirigir a lo que es la entrada del túnel del tiempo. Ahorita ya hay arena, se me va a clavar la bicicleta. Así que si de repente se me va la toma, no me digan nada. ¿Sale? Ya, me voy a bajar porque si no, no voy a poder hacerlo. Ok, ya me bajé la bicicleta. Y vamos a entrar corriéndoles de una vez aquí al túnel del tiempo. Aquí es donde está uno de los puentecitos mágicos. Vamos al túnel del tiempo. Ok. Ya pasamos aquí. Estamos en el túnel del tiempo en la selva. Así que se imaginan esto en la noche. ¡Wow! De super lujo va a estar esta movidita. Vamos a ir hasta el final. Y ahorita les mostramos el camino de venida. Y continuamos corriendo aquí por el túnel del tiempo. Y bueno, vamos a venir de noche. Pero si vienen de día, miren. Aquí hay unos pasajecitos para que los puedan checar. Están fabulosos. Miren todo lo que pueden checar. Pueden ver la laguna. Y nos podemos incorporar nuevamente al camino. Y así es, más o menos. Este recorrido es un kilómetro de ida y un kilómetro de regreso. ¿Sale? Así que ahorita vamos a una sorpresa que les tengo. Y ahorita regresamos. Y ya de regreso. Aquí venimos por una de las partes de la sorpresa. Imagínense esto. Bueno, si vienen de día es una locura. Pero de noche. ¡Wow! Miren nada más esto. Esto es una de las cosas increíbles de esta ruta. Para que la puedan disfrutar. Ahorita sí venimos al trote. Y pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos un lugar maravilloso que se llama Cancún. Yo se lo estoy mostrando en video. No hay ningún truco. Y bueno. Aquí vamos a hacer un pequeño receso. Hasta ahorita el reloj, el Garmin me está marcando 5.50. Llevamos 5 kilómetros y medio de recorrido. Disfrutaremos un ratito. Si podemos, tomaremos algunas fotos. Aunque no haya luz. Pero veremos cómo las tomamos. Y regresaremos. Ahora sí que por el mismo camino. Pues bueno. Hasta aquí el túnel del tiempo. Ahorita voy directamente a la entrada para no alargar mucho este video. Y continuamos con la escollera. ¡Vámonos! Ya salimos del túnel del tiempo. Continuamos por el caminito. Y pues llegamos a la otra sorpresa de la ruta. Miren, qué increíble lugar. Esto de noche también está súper fascinante. Llegamos aquí, a este pequeño puente. Nos hidratamos. Y vamos a continuar sobre la playa. Y nuevamente vamos a la izquierda. Y nos vamos a incorporar a lo que es la playa. Vamos a trotar aproximadamente unos... Son como 250 metros a la orilla de la playa. Justamente como lo estoy haciendo ahorita. Y vamos a ir justamente hasta la escollera. Ahí que se ve al fondo. Y ya aquí al fin de la playa. Justamente en la escollera. Venimos aquí a ingresar a la misma. Vamos a seguir trotando. Ahorita llevamos 6.8 kilómetros de recorrido total. Y aquí se entra así, a este lugar. Que es la escollera. Que antes era conocida como ruta del coco. O paseo del mar. Pero bueno, yo le puse la escollera. Así podemos entrar. Y vamos a ir hasta el final de la torre. Y bien, veníamos por este camino. Como les estaba contando. Y ahorita ya estamos justamente aquí. En el final de la escollera. En el faro. Podemos checar. Le vamos a dar la vuelta completa. Mientras les detengo para que vean el increíble paisajes. Bueno, voy a subirme tantito aquí. Para que puedan checar la inmensidad del lugar. Y por aquí mismo vamos a regresar. Sale. Así que ya no los entretengo tanto con este mismo recorrido. Y vamos al otro punto para la continuación de la ruta. Y ya estamos regresando de lo que es la escollera. Y nos vamos a integrar nuevamente aquí a la playa. Pero del lado de la selva. O sea, entre el mar y la laguna, señores. Así es. Vamos a ir corriendo todo este lugar. Que son alrededor de 600, 700 metros. Para integrarnos al rincón punta del cielo. Y continuamos por el senderito bonito aquí de jungla entre la laguna y el mar. Y aquí nos vamos a integrar directamente ya a punta del cielo. Y entramos a la playa nuevamente. Para ir a lo que yo he bautizado como punta del cielo. Ese pequeño rompeolas que está allá al frente. Y vamos a llegar. Y de ahí vamos a tomar ya nuestro regreso para Playa Las Perlas. Pero miren. Miren por dónde vamos a correr en la noche el sábado, señores. ¿Ya se imaginan esto? Increíble, ¿no? Pues por aquí veníamos. Por aquí veníamos. Y aquí en esta pequeña escollerita. Aquí en este pequeño rompeolas. Vamos allá a retornar rumbo a Playa Las Perlas. Y saldremos a la ciclopista. Así que vámonos para allá. Y ya nos incorporamos nuevamente a la playita. Ya con destino final de Playa Las Perlas. Para tomar la ciclopista y regresar ya a nuestro punto de partida. Y es más o menos así. Como vamos a venir en la noche por esta pequeña playita. integrándonos a Las Perlas. Y que vamos a disfrutar como locos. Ay, ya casi se va a terminar esta aventura. Estamos llegando ya a Playa Las Perlas. Al kilómetro 2. Donde ahorita nos incorporaremos de nuevo a la ciclopista. Y ya tomaremos la recta final para nuestro destino final. que es el kilómetro 0. Y en estos momentos pues abandonamos Playa Las Perlas. Ya para ahora sí agarrar pista de aterrizaje. Aquí en la ciclopista. Aquí estamos en el kilómetro 2. Y pues hay que darle. Bueno, pues espero les haya gustado la ruta. Y ahorita vámonos a la conclusión final. Y bien, ¿qué tal les pareció la ruta? Fantástica, ¿no? Así que este sábado 23 a las 7 y media de la noche. Ahí nos vemos en el kilómetro 0. Lleva tu buena energía, tu buena vibra. Porque nos lo vamos a pasar padrísimo. Recuerden, por favor, si pueden, suscríbanse a este canal de Héctor Beristain. Déjenos algún comentario. Déjenos una manita arriba. Una manita abajo. No sé si les haya gustado el video. Y bien, los quiero muchísimo. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. Nos vemos el sábado. ¡Vámonos! ¡Vámonos!